Pues es que llamó a la esposa de Julián Cardona para decir que acaba de morir. ¿Qué? Enrique de Martín es un empresario famoso, millonario, guapo y súper lindo. Y no olvides lo de millonario. Para él, te guiará al sucesor que elija. ¡Juanito! ¡Mamá! Gracias por ayudar a mi hijo. Lo que no me dijiste es que tu mamá era así de hermosa. Todo el mundo quiere llegar a la cima, pero nadie quiere hacer los sacrificios necesarios. Solo el amor romperá el maleficio. Inicia 13 de noviembre.